Deprisa es urgente, este amor se nos muere y hay que hacerlo vivir, y hay que hacerlo vivir La gente, la rutina consiguió el día a día, separarme de ti, separarme de ti Pero voy a despertar, y te voy a demostrar que mi amor es muy grande Te llevaré una rosa en la mañana, para que sepas, que sigo enamorado de ti Y te diré palabras olvidadas, de aquel poema, que solo por tu amor escribí Volveré a cantar en tu ventana, canciones fieles, canciones que te hacían feliz Llenaré de sueños nuestra casa, para que sepas, que sigo enamorado de ti La rutina consiguió el día a día, separarme de ti, separarme de ti Pero voy a despertar, y te voy a demostrar que mi amor es muy grande 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 Te llevaré una rosa en la mañana, para que sepas, que sigo enamorado de ti Y te llevaré una rosa en la mañana, para que sepas, que sigo enamorado de ti Y te diré palabras olvidadas, de aquel poema, que solo por tu amor escribí Yo volveré a cantar en tu ventana, canciones fieles, canciones que te hacían feliz Y te llevaré de sueños nuestra casa, para que sepas, que sigo enamorado de ti Y te llevaré de sueños nuestra casa, para que sepas, que sigo enamorado de ti Ha sido difícil olvidarte Sigo contigo enamorado de ti Ay, quiero besarte, quiero amarte Sigo contigo enamorado de ti Pero cariño, que sin ti no puedo vivir Sigo contigo enamorado de ti Por él a tu lado, ay, yo soy feliz Oh, que rico esa no ¡Qué rico esa no! Es tu negro Cinco Estrellas Es tu neclura de la pura